Pesas casi 300 kilogramos. ¿Cuál crees que es tu mayor desafío con respecto a tu hábito alimenticio? Como en exceso siempre que como. Sé lo que me hace bien, pero como demasiado. ¿Nunca quedas satisfecha? No, nunca quedo satisfecha. ¿Cuándo te da hambre, qué comes? Lo que sea que pueda encontrar que esté a su alcance. Sí, me gusta el helado. Me gusta todo en realidad. ¿Quién te compra helados y todas esas cosas? Mis papás son los que hacen las compras. Entonces ellos son los que te facilitan todo. Ellos y también mi novio. ¿Haces ejercicios? En realidad no. Me cuesta mucho caminar porque no puedo acercar mis pies. Tengo muchos problemas por la forma en que está distribuido mi cuerpo. Todo está aquí y aquí. A eso le decimos lipolinfedema. Y no hay más cura para eso que perder peso. ¿Cree que usted puede ayudarme? ¿Qué es necesario para que esté dispuesto a hacer la cirugía? Mira, tienes que ser proactiva por ti mismo, ¿de acuerdo? Solo podemos ayudar a las personas que están dispuestas a comprometerse a largo plazo. Esta situación es mala. Amber está rodeada de personas que le facilitan todo. Ella tiene que estar dispuesta a hacer los cambios que necesita. Quiero ver que baje un poco de peso antes de siquiera considerarla para cualquier tipo de cirugía. Siempre he acudido a la comida por consuelo para sentir alivio, pero ya no puedo hacer eso. Tengo que reprogramarme. Y tengo que cambiar ahora si quiero que el doctor siga ayudándome a cambiar. Sé que puedo hacerlo. Me adelanté y me preparé la cena. Roddy fue a comprarse comida rápida. Y tengo que aprender a superar la tentación, así que fue una buena práctica. Por primera vez, estoy comiendo sano y en pocas cantidades. También estoy saliendo y haciendo ejercicios. Ha sido complicado empezar a caminar de nuevo. Me duele y es difícil. Estar más activa ha sido uno de mis focos principales, porque sé que no solo debo hacer dieta, sino que también debo hacer ejercicios para lograrlo. Al parecer, todo marcha en la dirección correcta. Bajaste bastante de peso y estás lista para la cirugía. Increíble. ¿Entusiasmada? Sí, me asusta. Me asusta un poco que me operen. Sí, eso da miedo. Pero esta es la única forma que tenemos para lograr que bajes a tu peso ideal. Así que... Perfecto. Vamos a fijar la cirugía para cuanto antes, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Hasta pronto. Bien hecho, hija. Nos estamos acercando. Es una operación importante. ¿Qué tal si fracaso? No puedo evitar pensar en todas esas cosas en este momento. Tengo miedo de decepcionarme a mí misma y a mi familia. Uno, dos, tres. Empecemos con levantarte. Subirme y bajarme de la cama es la parte más difícil de caminar. Estoy tratando de tomarme todo esto con calma. Estoy preocupada de sanarme y de hacer lo que necesito hacer. Tengo el mejor equipo de ayuda aquí. Mi familia entera. Sé que sin ellos podría hacer esto, pero el hecho de tenerlos aquí me hace esforzarme más. Gracias. 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 Gracias.